hola qué onda cómo están estamos aquí un nuevo vídeo y hoy les traigo un nuevo juego en el canal henshin impact es un juego que ya tiene su día lo vi me gustó obviamente tuve que echar jugar parante para probar cómo funcionaba el juego si lo iba a poder grabar o no grabé un poco que estarán viendo ahora mismo todo esto lo que están viendo lo grabé antes para probar cómo me iba al juego si me iba fluido si trabaja mucho no por lo por lo que llegué a grabar se veía bien las cinemáticas también así que me gusta grabar al principio pero creo que no se puede volver a la partida al menos que tenga que hacer todo vuelta y es un lío pero bueno vamos a jugar voy a dejar terminar de que vean el vídeo que era ve que es parte de un comienzo solamente falta el inicio donde muestran a los dos hermanos peleando contra contra la enemiga ella voz cuando están peleando te dan para elegir dos personajes oa la chica o al chico o elegís yo dije en este caso al chico entonces él termina secuestrando a la a la hermana entonces no te destraporta el chico a otro a otro lado y bueno arrancó con que él está buscando a la hermana así que bueno bueno que termine el vídeo y directamente vamos a jugar e a y a a a o a o a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es igual a los gases que recibimos al Wooden! Es el poder de la Deca en los Mueltos de la Tierra de Fisitanz larga. ¡¿Hace que salieron estos posibles? Bueno, listo. Ahora vamos a continuar. Donde lo dejé la última vez. y grave tengo a mí ya tengo arma esto no lo había visto que se podía hacer esto me quedo con esto a mirada estaba buscando el otro día como hacía para abrir el inventario común en la primera vez que juego bueno si no me equivoco tenía que ir yo para para allá y a ver qué nos toca la verdad que el juego por lo que vi está muy bueno me gustó por eso también lo traigo al canal la verdad no sé cómo es bien el juego en sí más allá del principio que llegué a ver en vídeos en trae leer todo un gran cofre lo que porque mi idea de principales dios al turado no fue esto deca y atsiga o marino o que ni está mi taita que os que te sesamo vamos ya que hay acá para ganar enemigos vamos a pelear Podré pelear. Bien. La verdad es que me encantan las habilidades que tiene este personaje. Bueno, que antes justo pasó el dragón y me corté. La idea principal es justamente mostrar la historia principal, así que si veo que va a haber misiones secundarias y todas esas cosas, eso lo voy a tratar de hacer fuera de la cámara porque si no supongo que debe ser muy largo, se hace muy largo el juego si no, la secundaria y lo que sería subir personajes y cosas así, lo haré fuera de cámara y trataré de concentrarme en la historia principal. A ver, eso. Esa es la idea más o menos que tengo yo. Seguramente, ahora, si todo está relacionado y las secundarias tienen un significado importante en la historia, bueno, ahí ya lo voy. Ahí lo tendré que grabar. Ah, me lo sabía. Ah, me lo sabía. Por lo menos. Listo. Recoge los orbes elementales o partículas elementales, restaura energía elementales, derrota a un enemigo o infligirle daño elemental. Puedes dejar caer orbes elementales o partículas elementales. Ok. Eso está bueno. La pregunta. Esto, no sabré. Supongo que debe ser... Ay, qué tal, que me he bugeado. Bueno, vamos a confrontarnos ahora a lo que tenía que ir porque si no voy a estar acá colgándome cada segundo y se va a hacer de largo. También se me había ocurrido tratar de hacer directo, pero la verdad es que directo... Nunca hice, no sé si voy a poder y... Prefiero hacerlo en video que quede así ya en videos cortos. Bueno, no sé cuánto daré en los videos. Depende del juego también porque tampoco... Lo voy a hacer de 5 minutos, 10 minutos y lo único que hice fueron dos pasos. Eso sí voy a tratar de callarme en las enemáticas. No sé cuánto daré en los videos. ¡Hashto no bondadá al proyecto! ¡Bien oído! ¡Bien oído! ¡Dragón con un hijo román... ¡Fuién oído! ¡Fuién oído! ¡Dare! ¡Aquíén oído! Wow, el dragón me encanta ¿Qué tipo de de que le llamó a ese dragón? ¿Qué es lo que había que atacar? ¿Qué es el dragón? Es que todo eso, que se le llamó al dragón y ella está hablando a la onda Ejecuttım con él Es que no es nada ¿Qué es lo que me pamiętcan? ¿Eso es normal, ¿no? ¿Qué es lo que dice? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué iba a decir? Ok, ya estoy en rango 3 La verdad no entiendo Si me beneficia en qué cosas Pero ahora entiendo que tengo que hacer Lo único que noto es que la sensibilidad del mouse que tengo O es así el juego a propósito Me cuesta En el mapa supuestamente dice que por acá Está brillando a mí A ver, ¿qué será esto? Bueno, antes les iba a decir que me encanta el dragón como es Y los personajes como se han hecho Bueno, ahora tenemos un nuevo personaje Parece que se ha aparecido No, 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 no Yo soy el de la espalda de los tímidos No, no, no 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 Me comía emergente De emergencia Dios De mi amiga No 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 Me No, pero no. No, no. No. No, no. ¿Por qué tan desconfiada? No hay forma de hablar a tus invitados. Oh, me siento. Un gran juicio para que sea un gran juicio. Te lo agradezco. No tengo... ¿Puedo cambiar de personaje? ¿Puedo cambiar de personaje? ¿Qué dice? ¿Cómo arrancar el proyecto para arriba? Tecla 2 para utilizarlo Tecla 2 para utilizarlo ¡Oh! Puedo cambiar de personaje Y R para entrar y salir moda ¡Oh! ¡Mira que pelada! Es un trato ¡Puedo cambiar de personaje! Me he hecho un amigo Me he hecho un amigo ¿Hé? 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 ¡Pero! ¡Ah! ¡Tengo que acostumbrarme! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Pero! A que se abre con la F Que en el Fortnite se abre con la E Entonces tengo que acostumbrar A las teclas de los juegos Me pasa siempre que juego a un juego nuevo Presiónese para abrir la interfaz del personaje Mata el muñequito ese Artefactos Uy, lo puedo poner Vamos a este Quita Ahora le pongo lo que tengo Nada más En plan Después obviamente me fijaré Más adelante ya cuando tenga más cosas Que le puedo poner Que no le puedo poner En que beneficia a uno En que beneficia al otro Más que seguro que Info Dice Amber es la primera De los caballeros Tanis Sigue cumpliendo su responsabilidad Con la hospitalidad de Amber Un recién llegado Solo necesita un par de días Para sentirse como En casa Ya sea Frente a Tablón de anuncios De El buen Cazador El lago de Sidra Sidra O el Gran árbol De Levantamiento Uno puede encontrarse El rastro De esta Exploradora Por todas partes Ningún libro sospechoso Es capaz de mantener Un secreto Ante su forma De interrogar Bueno Según esto Dice que Tenemos que ir Para allá Pero voy a chumir Un segundo por acá Aparte Ah, me encanta Porque con ella Otra Que la Me gustan los personajes Con arte Aunque Si es verdad Que prefiero Un personaje de espada Pero Aunque también Un personaje con magia Me gusta Así que Lo de espada Me gusta que tengan espada Pero que no tengan En plan Espada grandotas Pesadas Que se Me gustan los personajes Que tienen Que pelea Rápida Muy bien No sabía que pegas R No 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 Era con la R No No Era con la R No Vamos a seguir Que se me pierda el tiempo Eh Tengo que Subir Allá Arriba A ver Que es esto Vamos acá Pero dentro de todo el juego parece ser muy bueno De grande Estas Determin Mira Bueno Un Un Es Un ¿ De Hoy, 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 el pecado de la tierra está cerca del pueblo. Hoy, el trabajo de la tierra es el pecado del pueblo. El punto más de los enemigos humanoides es la cabeza Piro pueden hacer seres vivos o volan a Piro Al entrar en contacto con el elemento activa la reacción elemental Ok, eso es interesante Eso quiere decir que quemo a la gente Supuestamente la cabeza Ya o menos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Plota Y al otro No 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 y yo puedo ir alternando, no? siii uy, tengo que ir ahora me tengo que ir, tengo para allá al costado a ver si hay una tecla para correr más rápido ostia ah, no, la luna ah, no tengo que ir a un lado, no, todo el que era así debería ir a dar un poquito más y... pum si led vamos a seguir esto y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 al final voy a perder todo el tiempo a ver la ciudad me recuerda... no, ni siquiera te dormí en la ciudad la iglesia y todo magnolia al final voy a caer la ciudad me recuerda la ciudad de la ciudad y por otro lado a la ciudad ganas de salud a la ciudad así a la ciudad está ¡Suscríbete al canal! 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 wow 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 se puso bastante intensa la cosa pero vamos a tratar de dejarlo por acá por hoy ahora cuando vemos vamos primero vamos a ver si tengo que pelear ah 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 a ah 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 Vuelve Yo quiero tener un dragón Todo es que no tengo Son lindos O depende Depende de que juego Porque aca dentro de todo lo hicieron Zafable Realiter Los hacen otros Zafable Pero hay Otros anime Otros juegos Donde los hacen Horrible No ¿Tienes bien? ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!